Música Te haré cumbita con mis manos Una hamaca de mi carne A tu apuche y por la playa Cuando el suelo está que arde Te haré piecito pa' que saltes No te uniré las llaves Seré tu rayo, tu caballo Tu vehículo de amor Quédate aquí en mi pecho Mi y yo Nos mediremos con las manos Una vez Música Quédate aquí en mi pecho Mi y yo Nos mediremos con las manos Otra vez Dígame aquí en mi pecho Mi y yo Nos mediremos con las manos No te uniré las llaves Música 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 Música